Para que partamos bien y sobre todo teniendo en cuenta que lo que queremos es que los conceptos queden claros no sólo para nosotros sino para explicarlos, estamos haciendo catequesis, lo cual no es lo mismo porque hay conceptos que uno refiere más o menos y se los cuenta a sí mismo, pueden quedar ahí almacenados, enjaulados de forma que uno los suelta cuando quiere, pero cuando se trata de conceptos que uno dé compartir con otro no pueden estar sin más enjaulados sino que van a estar encadenados de forma que tirando de uno vengan los otros sino uno no logra explicar lo que en realidad sabe por dentro pero que como lo sabe deslavazadamente va tirando y vienen materiales de construcción pero la construcción no viene. Por eso quiero que hoy, espero que hoy y mañana, el próximo día en la pizarra quede claro en la pintura muy esquemática que tenemos, lo que queremos escribir. Para ello partamos una vez más de la base que conocemos Se trata de la Santísima Trinidad en un primer momento y después se tratará ahora mismo de la persona de Jesucristo Vimos que la Santísima Trinidad presenta un problema fundamental y es el problema de cómo dos son tres y que esto lo intentan explicar dos escuelas elementales, fundamentales, clásicas en el cristianismo que de tal manera imprimieron carácter que no podemos olvidarlas de ninguna manera y son, primero, la escuela de Alejandría que es una escuela neoplatónica, griega, unitarista, alegórica, soñadora, ensoñadora, idealista digamos que tendiendo a la unidad Así que Alejandría es unitaria Lo cual quiere decir que tenderá a afirmar la unidad de Dios Y cuando se trata de Antioquia, la escuela rival, también cristiana y con tan buena intención como la otra no son partidos políticos, evidentemente que podrían buscar su propio interés no están haciendo teología, tienen interés en todo caso por Dios, no por un tema humano cualquiera La escuela de Antioquia es una escuela de comercio, una escuela entre dos fronteras, entre Asia y Europa una escuela muy humana, muy de ir por casa, en su profundidad de ir por casa, evidentemente, pero muy humana muy, como diría Plato, muy dispersa Si Alejandría es la unidad, esta tenderá a la pluralidad Esta pluralidad se reflejará también en la forma de entender la Santísima Trinidad Así como Alejandría desde la unidad nos dice que Dios es uno le va muy bien a Antioquia desde la pluralidad decirnos que Dios es trino y todo ello llegará a conclusiones que ahora vamos a ver en una exposición dinámica llegará a conclusiones que son acertadas si se toman sobre un cambio es una tendencia, y las tendencias son números que van creciendo hasta no llegar a donde quieren llegar más o menos es lo que pasó con estas escuelas Alejandrina y Antioquia en cuanto trataban de la Santísima Trinidad van diciendo cosas que están bien para ser dichas en aquel momento pero que constantemente han de ser superadas y ya expliqué que cuando estas afirmaciones están bien puestas luego basta tirar de ellas para dislocarlas y caer en una herefía herefía no es un error por sí, sino que es una verdad exagerada normalmente y así vimos que los que dicen que Dios es uno son tan unitarios que tienden a hacer de la Santísima Trinidad una unidad indisoluble de forma que lo que le pasa al Hijo le pasa al Espíritu Santo y le pasa al Padre si le dan una bocetada al Hijo, se la dan al Padre claro, si son uno, son uno y si el Hijo se encarna, el Padre se encarna, es todo Dios el que nace de María Santísima y si el Hijo es purificado, es toda la Trinidad que es purificada es el pacifacialismo o si se quiere de otra manera, el modalismo dicho de otra manera pero es lo mismo, la Santísima Trinidad no existe como realidad sino que existe la unidad de Dios y esta unidad según se ponga careta de Padre le llamamos Padre los tontos de nosotros y cuando se pone careta de Hijo le llamamos por tontos y cortos el Hijo pues es el Padre con careta de Hijo igual que un niño que viera un teatro y cree que las personas con la careta, con el personaje que representan son el verdadero personaje este es el error de la humanidad que cuando se pone a contemplar a Dios cree que Dios es las caretas que se ponen y eso no puede ser, es el modalismo todo eso estaba explicado la parte contraria, la parte de Antioquía dice exactamente al revés, dispersa Dios es tres y están tres que todo lo que parezca unidad es apariencia Dios es tres de forma que el Padre tiene que ver con el Hijo en el fondo, fondo, pero son totalmente diferentes o de otra forma, mucho más fácil de retener el Hijo es el Hijo del Padre pero porque ha sido adoptado por el Padre pero es totalmente diferente del Padre el Padre es del Padre y el Hijo es tan hijo que es limitado, que es mucho más pequeño que nació después y aquí por donde se lleva al extremo la separación de las tres personas de la Santísima Cinta esto lo intentó arreglar Nicea en el 325 como ya vimos el último día y lo arregló con una fórmula muy tirante ahora lo voy a pintar muy tirante y muy dinámica lo cual quiere decir que a través de los siglos esta fórmula ha ido rellenándose de contenido que no tenía al principio la fórmula la fórmula es la siguiente contestamos que hay un solo Dios creemos en Jesucristo, etc, etc y este Jesucristo para afirmar, pero notemos bien que quieren afirmar estas personas quieren afirmar dos cosas que Jesucristo es uno con el Padre y diferente del Padre y esto como se puede decir ya volvemos a estar en el problema de siempre no podemos afirmar tanto la unidad que sea la unidad una sola cosa ni podemos afirmar tanto la separación o diversidad de forma que la unidad nos quede dispersa o descoyuntada y entonces juegan con las palabras y las acoplan de tal manera que solamente tienen sentido ellas juntas todas creemos en Jesucristo y desde Jesucristo dicen que es engendrado Gennefeita muy bien, si pudiéramos decir esto, ya está Cristo es engendrado por el Padre si se lo dijeran a ustedes así ¿qué pensarían? pues yo creo que lo primero que se ve en esta expresión es la diversidad ¿no? es dar razón a Antioquía Cristo es engendrado por el Padre significa que el Padre engendra y el Hijo es engendrado y que antes de engendrar el Padre no había Hijo y que el Hijo, por lo menos como engendrado es posterior al Padre ven como están afirmando de alguna forma la diversidad el Hijo y el Padre son diferentes de forma que el Padre es el engendrador del Hijo y el Hijo es el engendrado del Padre Gennefeita pero este Gennefeita además de que todavía no está terminado tiene un problema de añadidura este engendro hay que entenderlo como naturaleza humana Cristo es un Hijo del Padre y este engendro no ha de entenderse tan lejos del Padre que el Padre y el Hijo sean de sustancia diferente y para evitar que alguien crea que el Hijo y el Padre son de sustancia diferente se dice que es engendrado pero no hecho un poñeceta el Hijo es engendrado pero no hecho no es una mesa que el Padre ha hecho de naturaleza diferente a la suya pero tampoco basta muy bien Cristo no es una mesa tan diferente del Padre como la mesa del carpintero que la hace sino que es un Hijo engendrado pero este engendro ven como esta intención y no se puede decir con pocas palabras pero este engendro del Padre es un engendro muy curioso ese engendro que es luz de luz pues la luz que nace de la luz es tan luz como la luz y tan vieja como la luz esto te quiere decir luz de luz Dios de Dios claro y el Dios que nace de Dios o es tan Dios como Dios o no es Dios durante el ser igual y Dios verdadero de Dios verdadero no es un Dios no verdadero de un Dios verdadero es un Dios verdadero de Dios verdadero por tanto es luz tan luz como la luz de la cual procede es Dios tan Dios como el Dios del cual procede y es Dios verdadero tan verdadero como es verdadero el Dios del cual procede esto está diciendo esta es la fórmula que no hay que retener no hay que olvidar por tanto no es engendrado solo no basta engendrado y no creado tampoco basta la fórmula de la idea es que Cristo es respecto del Padre engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre como usió se acuerdan luz de luz Dios Dios de Dios Dios verdadero de Dios verdadero todo esto es la fórmula de Nietzsche como ven es una fórmula que intenta decirnos de una forma no definitiva ciertamente pero de una forma más o menos completa aislando posibles intervenciones heréticas la relación del Padre y del Hijo y ahora viene la segunda afirmación la de hoy la de hoy y la del próximo día es que este Hijo además el Hijo del Padre Eterno notemos bien este es el evangelio de Juan el cuarto evangelista el trólogo el Logos el Hijo del Padre es tan eterno como Dios ha dicho Nietzsche al principio era el Logos y el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios este es Cristo muy bien Nietzsche ha terminado ya nos ha dicho en que relación están el Padre y el Hijo pero el Hijo divino ya viene una segunda etapa pero este Hijo divino este Logos que desde siempre está junto al Padre y es tan Dios como el Padre se hizo uno de los mismos ahora empezará otra vez el problema bien y todos lo admitimos viene el Logos y se hace hombre como dice San Juan al final de este evangelio que estoy citando y el Hijo de Dios se encarnó se hizo carne Sarx se hizo carne y llegó hasta nosotros puso su tienda entre las muestras y ahora empieza otra vez el problema ahora que tenemos arreglada en el cielo feliz para siempre la Santísima Trinidad ahora no hay otro problema resulta que ahora sabemos en el cielo en los esplendores eternos de Dios en que relación están el Padre y el Hijo ya dije que en Constantinopla 381 se dijo también lo del Espíritu Santo que en este momento lo dejamos para correr veremos si lo aplicamos algún día ya está esto terminado pero resulta que este Logos del Padre del cual sabemos la relación con el Padre es de Hijo de Dios repito Hijo de Dios no Hijo de hombre todavía esto es en la eternidad el tiempo no ha intervenido en que relación está en el cielo desde siempre el Padre y el Hijo lo ha dicho ni sea 325 pero ahora ya dimos un paso más pero este Hijo que es engendrado del Padre eterno como el Padre luz de luz Dios de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y nace el problema ¿y esto cómo fue? bueno pues otra vez empiezan los caminos de la exposición esto debe pintarse de la siguiente manera todo lo que tenemos en la pizarra más o menos viene a ser esta relación aquí está Dios aquí está Dios y aquí está el hombre repito para que no nos confundamos no mezclen esta relación lo que estamos explicando con la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad está satisfecha y arreglada para siempre por nosotros que respetuosos somos la tenemos arreglada y satisfecha para siempre en el cielo la Santísima Trinidad las relaciones íntimas e internas y eternas de Dios las tres personas de Dios entre sí esto está arreglado pero desgraciadamente para nosotros para crearnos problemas una de las tres personas que se llama el hijo cayó del cielo y habitó entre nosotros y tomó carne y ya nos preguntamos ¿y esto cómo fue? como ven ahora la pregunta ya no es ¿cómo es hijo y padre en el cielo? sino como el hijo del padre es en la tierra hecho hombre ¿vale? entonces ¿cómo se puede decir esto? digo que en Jesucristo pónganle ustedes aquí a Cristo entre medio Cristo es la persona humana divina de Jesucristo Cristo es esta línea que abarca y toca en sus extremos lo divino y lo humano este es Cristo es esta línea bueno pues ¿cómo? ¿en qué relación está Jesucristo con Dios? para ello los que quieran leer con tiempo y cansarse han de leer la bueno la gran obra de Schielebeck el dominico de Lovaina que ha estado en entredicho alguna temporada pero no puede estarlo porque es el mejor teólogo del mundo nuestro por lo menos católico Schielebeck ha escrito una bueno dos grandes volúmenes publicados aquí en Madrid por cristiandad uno se titula Jesús historia de un viviente que no cito ahora la citaremos en todo caso otro año y después Cristo Cristo y los leyentes basta Cristo Cristo que es esto y en la primera parte largamente nos habla de esta controversia que nosotros creemos siempre tener arreglada y es porque no la profundizamos vamos a ver este dios de aquí esta de es el lobos que teníamos arreglado en Nicea 325 este dios hasta aquí hemos hablado solo de dios relaciones intratrinitarias y Nicea las dejó arregladas el hijo es igual que el padre llamamos hijo para poner una distinción para no confundir y llevar todo a la unidad para poner la tensión entre lo uno y lo trino de Dios pero este hijo este logos cuya relaciones con el padre conocíamos de antes este logos Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María muy bien este lo llamamos Cristo y ahora nos preguntamos otra vez ¿y cómo se arregla esto? ¿cómo puede ser que Cristo sea Dios y hombre a la vez? bueno y ahora vamos a ver todo lo que vamos a decir se sitúa en una ondulación que va así digamos que desde el principio la ondulación es cada vez digo es más larga la oscilación es más larga porque hay imprecisión y poco a poco a través de los tiempos hasta que lleguemos al 451 que es Calcedonia que la podemos situar por aquí más o menos las oscilaciones se reducen cada vez más porque se va precisando el territorio y como ven Dios y hombre se van acercando en la definición que vamos a dar pero de todas formas la definición final que es la de Calcedonia coge las convergentes por aquí esto quiere decir que la abertura queda y que quedará siempre hay un punto un punto que no es punto que es línea un punto ancho donde el hombre no alcanza de todas formas si que veremos como esto se acerca pero otra vez vamos en lo mismo cuando cojamos por aquí algún personaje diremos que bruto y que está diciendo bueno pues si es la primera vez que este personaje o estos personajes nos hablan de este tema dirán una brutalidad una brutalidad en relación con aquí por ejemplo pero no en el momento están haciendo un esfuerzo para que les entendamos o para darse a entender por tanto lo que aparezca ahora de momento enseguida reténganlo porque es el camino aunque sea una oscilación intolerable que te vayan diciendo lo que hoy diríamos herejías esto no se puede aceptar sin embargo van intentando como ven cada vez acercar las dos las dos convergentes de forma que la onda es cada vez más estrecha hasta tender digo que tiende pero no llega a hacerse recta que sería la definición total cuando se trata de Jesucristo Cristo es hablamos del ser de Cristo no del obrar de Cristo no lo olviden Cristo es intentamos por tanto la definición hablamos de la ontología Cristo es bueno y otra vez entre vendrán las dos escuelas Cristo es Dios y hombre he puesto las las tres veces ABC la misma cosa pero para que vean y cómo se puede decir que Cristo es Dios y hombre cómo se puede explicar bueno por ejemplo así Cristo es hombre pero no Dios hay aquí un informe de arreglarlo hombre pero esto es negar la divinidad un momento es que otra vez estamos en lo mismo que dirán que no es Dios pero que algo tiene de Dios naturalmente que es lo que a veces pensamos todavía hoy para que vean que la onda no ha terminado de vibrar está vibrando todavía el hombre no ha logrado coger y apretar en su mano la realidad de Cristo Dios y hombre por tanto las soluciones digamos brutales del principio serían estas Jesucristo este ser que tenemos aquí y que es Dios y hombre ciertamente lo aceptamos Cristo es Dios y hombre en principio cómo se entiende cómo puede ser bueno esto en filosofía es muy fácil de explicar como problema que es lo que nos dirá Alejandría siempre Dios es un ser completo sí y el hombre es un ser completo como hombre se entiende sí son sustancias terminadas sí pues bien mira así de fácil dos sustancias terminadas nunca dan una tercera desigual son las no terminadas que pueden dar algo de sí queda claro las dos sustancias terminadas se pueden juntar nunca fundirse esto es pura filosofía si es verdad quizá no es química no lo sé demasiado pero filosofía sí es dos sustancias terminadas no pueden descomponerse o componerse en una tercera diferente si no están terminadas sí y ahora verán por dónde va la filosofía lo sabían platonismo esta gente y lo observaban muy bien entonces una de dos si dos sustancias terminadas se pueden justaponer se pueden coser incluso pero no se pueden fundir si en Cristo Dios y hombre son una cosa una de las dos sustancias no es completa ya está ahí está entonces el hombre es completo y Dios no o sea que es un hombre que por ejemplo Dios le cogió por debajo y dice tú serás mi hijo un hombre hecho Dios concepto que como ven no ha desaparecido todavía ciertos cristianos ¿ves? con lo cual negamos a Dios como ustedes ven ¿no? por lo menos elementalmente es un hombre como nosotros lo que pasa es que le agradó tanto a Dios que el día del bautismo es lo que invocan ellos cuando se bautizan en el Jordán se abre el cielo y Dios le adopta esta adopción la habíamos visto ya incluso en la Trinidad cuando se refería al hijo que ahora estamos bien así que Dios le adopta Cristo no era Dios sino que era un hombre pero le agradó tanto a Dios que Dios lo asumió a la divinidad y lo asoció como un César más a su obvia bueno entonces estos dirán que Cristo es hombre pero no Dios en realidad aunque no niegan brutalmente no van a decir no, no Cristo es un hombre y nada más bueno los judíos lo decían y los veremos ahora pero no normalmente si son cristianos dirán si Cristo es Dios hombre pero claro como no es Dios y hombre es un hombre hecho Dios y entonces están negando elementalmente la divinidad puede hacerse al revés en la fórmula B Dios y hombre Cristo es Dios sí señor Cristo es Dios y hombre no un Dios que tomó la apariencia de hombre con lo cual negan el hombre son las visiones María Santísima en Fátima ¿qué es? bueno pues María Santísima que se aparece ¿ves? que toma la apariencia para que alguien la vea bueno pues Jesucristo es un Dios que anduvo entre nosotros y para que le diéramos como Dios es invisible se presentó visiblemente en forma de hombre porque si se aparecía en forma de lagarto no lo creíamos ¿verdad? entonces tomó la forma de hombre pero la tomó es la careta de hombre es más o menos lo mismo que la Trinidad ha pasado ahora la Cristología así que Cristo es Dios y esto es fundamental y metido entre nosotros se hizo de bulto este Dios para que le diéramos luego el hombre no es Dios pero no hombre y después a la tercera teoría luego les pondré nombre a las teorías otra vez lo mismo la C Cristo es Dios sí pero estos son los que niegan la totalidad de las dos sustancias y así las arreglan claro si Dios es sustancia completa y el hombre es sustancia completa no pueden juntarse ¿verdad que lo hemos visto? A y B mantienen esta teoría como son sustancia completa o Dios o el hombre es completo y Dios no o Dios es completo y el hombre no en cambio la C dice no, no otra teoría es que no son dos sustancias completas Cristo es Dios pero sin acabar y es hombre sin acabar estas se pueden juntar en una ya está y aquí las filosofías por donde van las filosofías y las bofetadas que vendrán y las bofetadas que vendrán nosotros diríamos a mí que me importa si a Dios si a Cristo le falta una oreja y le entra por ella a Dios o si a Dios como a Cristo como Dios le falta un siglo de eternidad y se lo meten por el costado no pues estos estos lo toman en serio además tiene importancia como veremos San Cirilo captó esta oscilación la ven aquí pintada por tanto ven o Dios se afirma y se niega al hombre o se afirma al hombre y se niega a Dios lo que pasa es que con los tiempos que vengan cada vez se acercarán más las afirmaciones de Dios y del hombre pues esto tienden a acercarse y la longitud de onda es cada vez más estrecha volvamos pues al tema y pongamos nombres los nombres son los mismos de todas formas para retener si han de explicarlo ustedes a la catequesis para retener esto es fácil pintarlo así y retener siempre la idea de las escuelas que tenemos explicada Alejandría es una escuela de pensamiento unitario la de Egipto unitario como diría yo idealista sin dispersiones unitario cambio Antioquia como es un una aduana un lugar de comercio es de dispersión de mucha gente que se mueve de muchas cosas compuestas o descompuestas pues bien es bastante fácil de retener que todo lo que se refiera a Dios y a su sublimación será problema de problema no será afirmación de Alejandría que tiende a la unidad la unidad es Dios según Platón y Alejandría es platónica Dios es to en el uno bueno pues todo lo que sea encumbrar a Dios será tarea de la escuela de Alejandría y lo que sea encumbrar al hombre el hombre es la dispersión el hombre lo todavía no ha hecho es la mala composición o la descomposición de Dios en la creación digamos que la luz de Dios se dispersa en mil colores en el hombre todo lo que sea encumbrar al hombre lo hará Antioquia eso es fácil de retener así que lo que sea Dios es Alejandría y lo que sea hombre es Antioquia si se retiene esto es fácil ahora llegar a las siguientes conclusiones cuando por ejemplo esta afirmación cuando alguien diga Cristo es hombre y lo que hay que mantener a ultranza es que Cristo es hombre no se puede destruir y el que destruya que Cristo es hombre no es cristiano el que defienda así de esta manera la humanidad de Cristo que escuela es Antioquia ¿verdad? y al revés el que diga no señor hay que partir de Dios Dios es lo intocable el hombre que se arregla en Cristo si es un obuncio es igual Dios hay que salvar ¿qué escuela será? Alejandría evidentemente veamos ahora en casos concretos ¿quienes son los que dicen no ya Alejandría por escuelas? ¿quienes son los que dicen que Dios es en Cristo secundario? o sea que Cristo es un hombre y no es Dios bueno estos son Cristo es un hombre hombre significa hombre no los adoccionistas ahí están todos los judíos todos los judíos judíos convertidos ya los judíos hechos cristianos como han conocido a Cristo en su territorio y son contemporáneos de Cristo y le han visto tan claro le han visto padecer y morir no no lo que no se puede tocar es que Cristo es hombre a ver ustedes figúrense que lo hubiesen vivido con él es fácil de entender los que convivieron con Cristo lo que no ceden nunca es que se les toque el hombre como que si si yo le he visto llorar si yo le he visto dormir te dirán si se moría de hambre el otro día hombre si se le murió Lázaro y el pobre estaba inconsolable o sea que partiendo de la base de que Cristo ha convivido con nosotros es evidente estos contemporáneos de Jesucristo lo que están afirmando es que el Cristo es un hombre y que la divinidad en Jesucristo es en todo caso el hombre bueno pues ya tenemos un punto de partida lo que hay que salvar es el hombre lo secundario o lo que habrá que probar es Dios estos son los judíos convertidos al cristianismo segundo punto y al revés los griegos convertidos también estamos hablando de cristianos de hermanos nuestros no son los no se quien los que están atacando o están trabajando para lograr una doctrina los griegos los idealistas los que ya no conocieron a Cristo en el siglo segundo dicen no, no no la encarnación de Cristo es la presencia de Dios en la humanidad si este hombre de que hablan estos es un hombre como nosotros aquí no ha pasado nada ¿verdad? los griegos están obsesionados por los viajitos de los dioses entre los hombres desde Homero o desde Hesíodo no, no, no si decimos que Cristo es un hombre que anduvo por aquí aquí no ha pasado nada de hombres estamos cansados todos Cristo es Dios y hay que partir de esta base es Dios el que nos ha visitado acuérdense de San Juan que es el gran, el gran griego antes que los griegos antes que los griegos en el principio era el verbo y el verbo era Dios esto es intratrinitario y ahora y este Dios se hizo carne y habitó entre nosotros o sea el sujeto es Dios eh no es la carne que se hizo Dios es Dios que se hizo carne luego Dios es Logos o Logos es Dios y se hace carne los griegos cogen aquí y dicen no, Dios ha estado con nosotros Dios es nuestro hermano es una habitación de Dios con nosotros por tanto hay que partir de la base de que Cristo es Dios lo del hombre es secundario y aquí aparecen los contrarios de los judíos que ya también conocemos se llaman los docetas dokein en griego significa aparecer aquellos que dicen bueno ya lo he dicho antes que Cristo es tan Dios que si es el hombre lo que es problemático bueno y como es difícil casar a Dios con el hombre porque dos sustancias completas eh entonces diremos que Cristo es Dios lo del hombre que lo estudien los otros dicen lo contrario Cristo es hombre lo de Dios que lo estudien eh por tanto afirman y aquí quizá no niegan este no es un poco gordo pero interrogan Cristo es hombre lo de Dios que me lo expliquen y estos otros hacen al revés Cristo es Dios lo de hombre que me lo expliquen y ellos lo explican diciendo Cristo es Dios lo de hombre es fácil de explicar es un Dios que anduvo entre nosotros y para que le diéramos se vistió de carne que es visible y nosotros al verle creíamos ver un hombre mortal como nosotros pero no lo era era Dios revestido de carne para ser visible estos son los docetas y ahora vienen aquí la C la C es ya está más cerca de aquí la vibración es menor y está mucho más cerca de nosotros bueno yo no sé si ustedes procuraré decirlo al final no sé si ustedes están viendo que todo lo feo que estoy diciendo ha llegado hasta nosotros sí sí entre los cristianos la mayoría de cristianos no tenemos nada claro todo esto que estamos diciendo no la historia la historia interesa poco aquellos de ustedes que no conocieran todo este lío no tiene importancia lo que estoy diciendo es que sin conocer el lío han llegado a nosotros las mismas ideas y las mismas los mismos titubeos vamos a ver y normalmente los predicadores cristianos los escritores cristianos Hans Quint por ejemplo se encuentran en entre estas dos líneas y de golpe están arriba o están abajo claro es que no se ha logrado la unidad la iglesia católica ni cristiana los protestantes por ejemplo ni los griegos ortodoxos han llegado a una fórmula perfecta esto sigue librando por ahí y por esto digo que aun cuando no lo sabemos dentro de nosotros todos llevamos algún pequeño docetismo hoy por ejemplo la juventud los chicos que tratan ustedes ciertamente están en Antioquia es normal en la juventud de hoy esto dicen mira a mi no me hagas un cuento para mi Cristo es un hombre un tío formidable lo de Dios ya está aquí está míralo eso es ya está dicho y generalmente si te pilla alguna familia oye podrías venir a casa a tomar café y a ver que le expliques a mi hijo como es esto de Cristo Dios cuantas veces me lo han pedido y tu dices oye porque no le voy a explicar que Cristo es hombre no eso ya lo tiene claro el niño ya tiene claro que Cristo es eso eso ya lo tiene claro lo de Dios ahí estamos en este momento en cambio en la edad media era al revés exactamente al revés todos los medievales nuestros abuelos estaban convencidos sin más de que Cristo es Dios lo de hombre no había muy claro no todavía ¿quieren ustedes ejemplos? les citaré a San Cirilo no me ataquen ¿eh? ¿ustedes creen que Cristo iba al bater? claro como ya lo preguntaba ahora usted dice claro que sí sí pero a nuestros abuelos medievales hombre no esas cosas no las hacía Cristo no Cristo sufrió tentaciones como se medita mañana el primer domingo de cuaresma dices bueno esto es un juego tú te crees que el demonio ahí le va a pinchar oye Cristo hace así y salta al demonio hombre no eso estás diciendo eso estás diciendo Cristo estuvo en el desierto ayunando 40 días como si quería 40 años y a él que le importaba si era Dios ¿eh? como era Dios hombre no todo eso es de hoy todo eso es de hoy no lo hemos resuelto ¿no? bueno teóricamente como veremos en la próxima lección Calcedonia arregló los temas pero lo que no arregló es el cómo de los temas que es este bueno con ello he dicho antes de tiempo pero lo que quiero es un poco levantar un poco la el interés en el sentido de que vean que está vivo el tema normalmente la historia de la iglesia está en la oscilación y de golpe la edad media afirma la divinidad y niega la la niega la olvida la humanidad sí Cristo era Dios lo de la cuaresma a los 40 días del desierto bueno es para que viéramos que él era tentado pero tú comprenderás que Cristo es inasequible a una tentación del demonio usando Tomás de aquí no como que es inasequible no es un hombre como yo Cristo hombre como tú no ah no pues como quien y seguiremos a ver vendrarte como que no o sea que a Cristo le pellizcabas y él hacía así pero no le dolía eh o Cristo se tiraba un ayuno de 40 días y tan pancho es que nos lo creemos estamos negando la humanidad de Cristo si Cristo podía ir vivir sin ir al báter no era hombre no hay hombre que aguante no oye y si pasamos a la muerte pues igual decimos bueno lo del yernes santo es un poco de comedia lo de San Cirilo que citaré es una comedia Cristo se dejó crucificar y se dejó matar y tú dices bueno pero hombre él le dolía hasta donde quería porque si no quería más yo no le doli ya has matado al hombre como que le dolía hasta donde quería o es que a ti te crucifican y te duele hasta donde quieres bueno pero es que Cristo sabía que a los tres días resucitaría por tanto es una muerte que ya la quisiera yo todo eso es disminuir al hombre ven como no lo tenemos superado digo pues que afirmamos la divinidad a expensas de la humanidad Cristo era Dios esto es cierto otro ejemplo que se me ocurrió de San Lucas que también es difícil de explicar San Lucas el gamberro que debía haberse callado dice que cuando le encontraron al niño en Jerusalén a los 12 años se lo llevaron a Nazaret y se quedó sometido a ellos claro obedecía como le toca a cualquier bien nacido a su padre y a su madre y en Nazaret el niño crecía en sabiduría anda o no era Dios ahora es negado al hombre con la pregunta crecía en sabiduría como todo hombre bueno hay hombre que crece en ignorancia también es verdad este crecía en sabiduría como toca crecía y uno dice pero no lo sabía todo bueno como Dios y como hombre no crecía en sabiduría y crecía en edad claro es lo que le toca si pero es que Dios no crece en edad es el hombre es como la sabiduría crecía en edad y lo peor creo que se podía haber callado porque esto ya es más serio y en gracia la gracia es presencia de Dios o sea que el niño que era Dios crecía en gracia o sea que el niño no tenía toda la gracia o sea que la presencia de Dios en Cristo era acumulativa y aumentaba como en cualquiera de nosotros sí te extraña sí que me está ah pues está negando al hombre si Cristo era hombre todo esto es normal en él y San Lucas ya ves como lo dijo ciertamente sin saber lo que decía de lo que le pasa a los inspirados pero lo dijo era hombre así que con ello creo que en este paréntesis he centrado un poco la atención en el sentido de que estamos hablando de cosas que ni nosotros sabemos todavía y que la humanidad no tiene más remedio para entenderlas que oscilar esto en alemán ya se dice de una forma muy elegante es una teología de dos peldaños de dos etapas eso que quiere decir bueno que hay cosas en teología como estas que si las quieres decir desde un solo peldaño te quedas corto todo es doble o por las líneas de aquí si te metes por esta línea bueno es por esta línea pero ignoras esta te metes por esta ignoras esta entonces como se puede hacer pues hay que hacer una teología de dos etapas hay que hablar de Cristo como Dios y después de Cristo como hombre pero advirtiendo que la separación que hacemos es puramente lógica para entendernos no claro yo como puedo decirles a ustedes se dan ustedes la ignorancia que uno maneja la ignorancia que uno maneja como puedo decirles a ustedes simultáneamente dos cosas no se las puede decir verdad y como Cristo son dos cosas yo simultáneamente no les puedo decir lo que es Cristo ni la iglesia tampoco pero hay que decirlo en una oscilación y hay que decir Cristo es Dios pero hombre hombre pero Dios si pero hombre pero Dios eso es lo único Spice to the theology no salimos de aquí muchas veces no lo hemos pensado pero si ustedes se fijan en cualquier enseñanza que hagan ustedes a un niño también es o progresiva o de dos o tres etapas hay cosas que son al mismo tiempo pero para decirlas hay que desmembrarlas usted coja en historia por ejemplo el siglo no no ala bueno señor pues vamos a ver capítulo primero los carolinos Carlos Magno y compañero capítulo segundo los papas adriano segundo y compañero capítulo tercero la evangelización san cirilo y san metodio ves todo eso es el siglo no no es una pura realidad y lo vas rebanando para decirlo no puedes decir os voy a explicar el siglo no puf no se puede hacer que pequeñajos somos verdad Dios si Dios a tu punto y sale todo aunque sean mil cosas a la vez el hombre no bueno pues esto es el tema no para hoy solamente en que tenemos que trabajar reduplicativamente sino para la realidad que estamos estudiando para toda la historia de la iglesia esto se resuelve que no se resuelve pero el método es siempre de una doble etapa se trata de una realidad que hay que explicar en dos tiempos pero una vez que los dos tiempos estén explicados tú has de hacer el trabajo de conjuntar los dos tiempos y no creer que claro es lo que les pasa a los niños tú les explicas el siglo no no los carolinos y después les explicas las misiones del siglo no sancirilo y san metodio y preguntas al niño oye eh de que tiempo es carlo magno del siglo no no sancirilo y san metodio pues del siglo décimo porque te lo explico después como les explicaba después san tirilo es posterior a carlo magno no han logrado conjuntar como te iba a explicar en en los al en el tiempo en que te explicaba carlo magno como te iba a explicar san tirilo no ves que lo tengo que dividir pero es inevitable que el niño crea que lo que explicas después es que sucedió después no se da cuenta lo que estás haciendo es rebanar el tema y que hay cosas que se explican diez días después y son contemporáneas de cosas que se explicaron diez días antes volvamos pues al tema digo en el paréntesis que todo esto es un tema muy nuestro hoy todavía estamos más cerca de la solución sin duda que no la veremos nunca pero estamos dubitando titubeando entre una afirmación total de dios a expensas del hombre o una afirmación total del hombre a expensas de dios ahora falta el el número tres aquellos que dicen no la solución mejor es partir de la base de que dios en cristo es un dios rebajado y lo que le rebaja a dios el hombre lo rellena o al revés que en cristo el hombre el hijo de maría es un hombre rebajado un hombre no acabado y que la el acabamiento la techumbre se la pone dios bueno los que dicen que cristo es dios si pero se acerca mucho aquí arriba ven el pero de dios esto le ponen peros a dios dios si pero significa que cristo es dios pero hijo del padre más pequeño que el padre estos son antinicianos son más bien homo yucionistas homo yucianos y los que dicen que cristo es hombre pero se acercan a los dos zetas esto que quiere decir aquí hay un gran un gran santo padre que es un partidario de esta fórmula y otra vez verán ustedes como se acerca a nosotros si si lo si lo presento en pregunta verán como le sacude la pregunta apolinar le suena el nombre los apolinaristas apolinar era un gran griego gran cristiano que decía esto y dice si si cristo es dios porque ustedes ya verán que apolinar es alejandrino si cristo es dios es de alejandría seguro cristo es dios dios el si pero no dios el si pero viene ahora el hombre y es hombre si si que es hombre pero lo que pasa es que en cristo lo que para los humanos normales que somos nosotros es el alma en cristo lo pone la divinidad o sea cuando mi madre me engendró en el momento de engendrarme o cuando sea ahora se debate justamente este tema en el momento de engendrarme dios creó para mí mi alma como decía san agustín no por lo tanto yo soy un cuerpo que empieza a palpitar pum dios crea un alma adrede para mí y me la mete ya estoy enalmado o animado y ya soy hombre o una persona muy bien bueno eso es cuando maría concibió apena maría concibió empezó a palpitar el feto en vez de dios crear una alma para cristo y mandársela le mandó la divinidad la divinidad hace en cristo lo que el alma en los humanos no está feo verdad no solamente no está feo sino que si ustedes preguntan casi todo el mundo piensa esto cristo es un hombre hombre verdadero pero lo que en mí es el alma en cristo es la divinidad esto es apolinar bueno y apolinar tenía es que están es tan fácil así queda casi casi explicado es tan hermoso el teorema de apolinar que san cirilo de alejandría del cual hablaremos enseguida parece no habla nunca del tema directamente parece que lo acepta parece que lo acepta cristo no tiene alma humana no tiene alma creada lo que en nosotros es el alma en cristo es la divinidad esto se llama el apolinarismo y es una herejía es una herejía es muy fácil de explicar qué es el hombre qué es el hombre platónicamente estamos en tiempos platónicos pues un conjunto una unidad hecha de dos unidades no terminadas ahí sí que es verdad las dos incompletas un cuerpo y un alma un hombre por tanto es la unidad de cuerpo y alma bueno si yo digo cristo no tiene alma sino divinidad que estoy diciendo que cristo no es hombre ya está he destruido la humanidad de cristo todos aquellos que creen que dios hace en cristo lo que en nosotros el alma estos han destruido la humanidad de jesucristo no creen en cristo como hombre miren qué broma miren qué broma y digo que está así de cristianos hoy que se creen que cristo no tiene alma sino divinidad en lugar de alma es negar la humanidad de cristo esto no se puede pensar esto se llama apolinarismo y digo que es tan sutil y tan fácil para la explicación que san cirilo el gran san cirilo parece que lo asumió eso lo veremos ya el próximo día junto a a éfeso y calcedonio ahora resumo y vamos a descansar un poco volvamos al último tema los apolinaristas que se insinúan tanto y que han sido tan certeros por lo menos en el método de la exposición que todavía nosotros no los hemos superado están diciendo lo siguiente jesucristo es un hombre como nosotros con lo cual están diciendo diciendo que creen que ser hombre es ser cuerpo de hombre jesucristo tiene un cuerpo como el nuestro pero no tiene alma como la nuestra porque cuando el alma le iba a ser mandada le mandaron la divinidad que es más que el alma evidentemente con lo cual es dios natural es la divinidad todo esto es para evitar decir que cristo es una sustancia que la com- . . Gracias.